¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien Me pija el culo ¿Quieres que debarascármelo con un tecido de dientes? Me pija el culo Me... Me pija el culo ¿Es un dinosaurio? ¿Las manos se me han encogido un poco? Crimita, eh, crimita de la buena Me pija el culo No Vale, me limpia la boca importante ¡Ay, la vela! Me pija el culo Me ha aumentado el pelo de un día a otro Me pija el culo ¿Quieres que debarascármelo con un tecido de dientes? Voy a agacharme un momento A coger la servilleta que se me acaba de caer al suelo Vale, ya lo he cogido Pelo Venga, venga, venga Venga, 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 venga Soy play faclegeрач ¿De qué que voy? Te llamarle Trimúdo apologise Mira, si no le hables a tu madre, eh Me pija el culo A ver... ¿Que no entiende? Te dices una pregunta y te estoy contentando. ¿Qué no? ¿Qué más quieres? ¿Esos niños, oye? Me llaman el mago Melonium. La braga. ¿Qué braga? Me pija el culo. Ay, es que no sé dónde mirar. Oye, ¿qué haces? No, no te pases. Chicos, ¿cómo estáis? Pero qué bien. ¿Tienes que debarascármelo con un cepillo de dientes? Es un dinosaurio. Hola, ¿ahora sí? Hola, hola, hola. Y voy a intentar coger el de esto. Y yo también te he tirado la cepillita al bate. Al suelo, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces hecho? Ya era, tío. ¡Corre, corre, vamos aquí, venga! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, abuelos! Me llaman el mago Melonium. ¡Me pija el culo! Atención, atención. Recuerdo a los señores clientes que pueden dar su opinión en la caja de comentarios. Gracias. A ver, ¿qué no entiende? Hay que hacer una pregunta. Y te estoy contentando. ¿Qué no? ¿Qué más quieres? ¿Qué era? ¿Pero qué has hecho? Ah, es que no sé dónde mirar. Ah, es que no sé dónde mirar. Ah, es que no sé dónde mirar. Buenísimo. Ahora voy a descolver la dedo un poquito más lejos para que no tengas que ir en el pantalón. Ah, sí, perfecto. ¡Dala! ¡Que te comas el melón, coño! ¡Que te comas el melón, coño! ¡Que te comas el melón!